Vete, vete, vete Debo jugar Legion Ah si salio Odepes No quiero jugar No quiero jugar carry, firme No quiero jugar carry, si no es normal No quiero jugar carry, no quiero jugar carry, verdad Debo jugar medio Es que la gente no se Es que, bueno, la gente entiende muy mal Y las cosas que yo digo Yo se que el boot Y el maca y el glo glo Tal vez en su stream culpan Mucho a los otros Y ustedes ven de que yo simplemente me estoy Quejando, pero no weón, osea Yo tengo un fundamentos Yo les explico con fundamentos el porqué De mis quejas Y la gente Lo toman como que Ah, puta madre, otra vez se va a quejar O que, otra vez, ahora de quien es la Culpa, que y tu juegas perfecto O hagas así, no, cuando ni siquiera Se dan cuenta del juego Porque obviamente no se dan cuenta De ni mierda No, algunos, no todos Y como que comparan Pues no, y se va a estar mal Pues weón, yo te estoy explicando Bien, el porqué Con fundamentos, pues weón El porqué de mis quejas Y aparte, si yo fuera tan mal jugador ¿O que fue? Ya jugué a jugar el hecho Que feo Dota LC Si, es un Dota de mierda, menos mal me sopearon Porque La Legion acá La línea es mala, de Offline era mala Su juego es una mierda Ay o de, de otro lado Va a esconder a todo el mundo que meta duelo No sé quién serán esos cinco Pero supongo que el mono es cinco, ¿no? En B y Mario, no importa menos Pero igual hay Mario, así que ganamos ya A menos que se lo cache en medio A mi causa de Legion, ¿no? Si, fuentes Ey, ey, ey Oh nooo Mira P Cómo empiezo mi línea, weón El mono tiene hacha, no entiendo nada más No entiendo nada más Los dos van y carry creo Jajajaja O es mono 2 Es mono 2 Creo, no entiendo nada más Si, es mono 2 Corre que te sillo, corre que Tarkanzo Alacran Directly Víjave Es Envy, puta que no se que esta haciendo No entiendo que hace Envy Tienes que bloquear cojines Ahora me lo desbloqueo dos veces No, niña que ataca a la beira, todo una huella Me da el mago Me da cuando me bloqueas Te llevemos Estas lineas De verdad yo no entiendo Cómo juega Enveon No entiendo Me suapearon Porque las picharon Batrider Y el único héroe que podría lanear Contra el Batrider era la legión Por eso me la suapearon Estoy subiendo Voy a ver que hay altura Esto ¡Suscríbete! 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 El día que yo Juegue así de mal Ya no voy a hacer stream El día que yo juegue Dot así de mal como Envy Como que la gente no lo tome en serio Porque simplemente no juega bien Ese día yo voy a dejarle jugar No voy a ponerle a jugar otras cosas O tal vez juegue Dot pero juegue medallas más bajas Para no pasar vergüenza Auxilia 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 A la mierda Puta huevón La Bloodstone es demasiado Item para el Edge Es mucho este ítem Demasiado Puta huevón Es demasiado bueno este ítem Demasiado bueno Nunca lo había sacado Pero he visto que lo paraban comprando En competitivo Dije puta Por qué mierda paran sacando eso Y en verdad es demasiado Item Me curo mucho O sea me da mucho life steal Y encima me curo más Porque me cura mana lassen ¡하고! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Eso lo haré! ¡Gracias a una libertad de Roberto Patana Cáceres envió 75 estrellas Buenas noches profesor Gracias a sus días subidiera Alénda Gracias PPR y sacarme del inframín ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¿Están con ustedes? ¡Vete, ven! ¡Gracias a ti! ¡David, Roberto! ¡Gracias por tus estrellitas! 5 segundos, no me dejaron hacer nada Me estonearon Me mataron a golpe Que me caigan en mi 6 y creo que si volteamos, o sea tengo BKB Bueno El por ejemplo acá, o sea el mono estaba clarísimo que estaba aquí Era innecesario dormir al OD, solamente tenía que esperar Si el dormía al OD después de que me estén focuseando el troll y el mono, yo los mataba a los 3 Pero no Son jugadas, pues que chucho voy a hacer yo Son jugadas, si no se dan cuenta, puta fuente Ya, 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 ya So ya no 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 Eso de puta madre No Había nada Dormió un pendejo Pauséle, 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 paquiole, pauséle, pauséle, pauséle Flap, pauséle Yo nunca pausé No hago nada se es flash Ya se ñengo ¡Ai, Ñengo! Bueno, rompí mi maldición con Smaj Vamos, bien hecho ¡Ai, ssssss! ¡Ah, sss! ¿Es que, ya no se ha hecho? ¡Ya! ¡No es tiempo todavía! ¡Tor! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No es de la victoria! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esta partida fue parecida A las anteriores que yo tuve OD5 Son huevadas O sea, mira, ya tú puedes jugar OD5 Ya, lo haces Pero a ver, explícame por qué Por qué los talismanes Por qué Meteor Hammer O sea, por qué O sea, no es mejor jugar Lente o intentar armar Un cetro para ganar O sea, el OD5 No tuvo mucha relevancia en la partida Entonces, acá la gente Jugó mejor esta vez El medio, puta Bien activo, buscando Mechas, consiguiendo duelos Presionando, rotando Bien, yo pues Tanqueo, ¿no? Soy el off tanque La luna farmeando Saca sus ítems El 4 Ítems de utilidad Todo ok, ¿no? El 5 Jugando como puede Todo ok Pero el Dota es una mierda Cuando simplemente A uno le da la gana De jugar como Jugar mal No sé si le da la gana O no lo hace a propósito Pero Los Dota son feos Cuando la gente En medallas altas No juega Como debería, ¿no? Es muy incómodo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver